Unámonos al rezo del Rosario al Espíritu Santo, y con María supliquemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer Misterio Honramos al Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial, que procede del Padre y del Hijo, y nos une en una caridad infinita y eterna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Segundo misterio, honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo inmaculada a María en su concepción y la santificó con la plenitud de su gracia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Tercer Misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque hizo a la Santísima Virgen, Madre del Verbo Divino, en el misterio de la encarnación. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Cuarto Misterio Honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque dio la vida a la Iglesia en el día glorioso de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Sexto misterio, honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque creó en la iglesia al nuevo Cristo que es el sacerdote y confirmó la plenitud del sacerdocio a sus obispos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Séptimo Misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud de los santos en la iglesia, obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en tus fieles y enciende en el cielo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu fieles y enciende en tu gloria. Conocerla en el mismo espíritu, y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo Eterno del Padre, y Redentor del Mundo. Sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo, y amor infinito del uno y del otro. Santificanos. Trinidad Santísima. Óyenos. Promesa del Padre, ven a nosotros. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Rayo de luz celeste, ven a nosotros. Fuente de agua viva, ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros. Fuego abrazador, ven a nosotros. Autor de todo bien, ven a nosotros. Unción espiritual, ven a nosotros. Caridad ardiente, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros. Espíritu de entendimiento, ven a nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros. Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspíranos la práctica de tus virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Envíanos tu espíritu santo. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Envíanos tu espíritu santo. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Derraman nuestras almas los dones del Espíritu santo. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, ó Espíritu santo. Llena con tus dones los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oremos, Señor, que la fortaleza del Espíritu santo venga en nuestra ayuda para que se digne lavar las manchas de nuestros corazones y protegernos contra nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Espíritu santo. Recibe, ó Espíritu santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día. Para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh, Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro divino Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu. Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu. Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu, Feliz Santo Espíritu. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!